¿Cómo les va, compañero? Qué lindo reencontrarnos con ustedes. Aquí estamos, en las inmediaciones del Miguel Sancho. Claro que sí, porque se viene una fiesta para mañana a partir de las 21, donde Racing va a estar enfrentando a estudiantes de Casero por una nueva fecha de la Primera Nacional. Este Racing, que da mucho de qué hablar, que ganó en la primera fecha frente a Brown Dadroé, y que viene con un andamiaje realmente que impresiona y que ilusiona, por supuesto, a toda la parcialidad y a todos los hinchas, que con largas colas, tanto desde el lunes que nos pudimos acercar como hasta ahora, jueves, la cola viene siendo larga. Se pronostica que se lleguen a los 10.000 socios activos para el partido de mañana y que, claro, el rendimiento del equipo así también lo amerita y la ilusión de toda la familia, por supuesto, académica. Y hablando de familia académica, me voy a acercar porque, claro, tenemos un amigo, ya nos hicimos amigos aquí en la fila, con una temperatura bastante agradable y un viento que calma un poco las altas temperaturas. Y estamos con mi amigo, que le va a decir el nombre. ¿Nombre? Yamido. Bueno, contame, ¿viniste con toda la familia? Sí. ¿Con la ilusión de ver a Racing mañana? Sí. Bueno, ¿lo esperabas para volver a la cancha o no? Sí. Bueno, vos me dijiste que tenías una canción ya lista y preparada para cantar. Sí. Bueno, ¿la vas a cantar o no? Bueno, vamos a ver si te acompañan todos, con tu hermano acá, fiel. Mateo, lo seguís a todos lados y lo llevas a todos lados, por supuesto, ¿no? Sí. Y el papá, contento. Uy, a muerte con Racing, siempre, obvio. Bueno, se esperaba mucho para volver a la fiesta en el Miguel Sancho. Sí, hemos esperado muchos años, pero bueno, acá estamos, como siempre. Bueno, listo, ya listo para empezar a asociarse, a hacerse activo directamente, se pronostica que se lleguen a los 10.000 socios, ¿eh? A la Dios quiera. Sí, claro que sí, que se va a lograr por el rendimiento de Racing. Bueno, ¿estamos listos? Sí. Bueno, uno. A ver, ¿vamos a acompañar también al chiquito o no? ¿Sí? Sí. Uno, dos, tres. ¿Cómo cantamos mañana? Casi. Mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Cantaremos mi corazón, esta campaña que eres campeón. No creemos que lo que diga, lo que diga lo demás, lo que siga a todas partes, para decir que no más. Muy bien, excelente. Viste, te dije que cuando se prenda la cámara no te pongas tímido. No, no. Bueno, mañana, ¿vas a cortar papelitos esta noche para mañana o no? Bueno, muy bien, ya tienen todos los papelitos cortados, entonces. Todo armado para mañana ya. Bueno, aguantar un ratito porque viene el área de la situación. Hay que tener paciencia, nada más. Hemos esperado 17 años por la Barbe, en ese torneo que estuvo bien, pero bueno, acá estamos como siempre. Bueno, la paciencia que está, por supuesto, porque se entiende también la vorágine que lleva a hacer todo el trámite, Diego Riqui. Pero mucho más gente, mucho más gente que ayer, Gastón, cuando fuimos. Ayer, anteayer. Sí, claro. Sí, 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 muchísima más gente. Recordemos que el partido ya va a ser mañana. Estuvieron hasta altas horas de la tarde, también la administración quedándose. Recordemos que habíamos informado el día martes que hasta las 19 se iba a estar. Bueno, hay que tener paciencia. La administración está dispuesta a quedarse después de horas. Me contaban que en el día de ayer hasta las 8.30 de la noche estuvieron para seguir asociando. Y claro, la ilusión y el sentimiento va a colmar el Miguel Sancho. Donde se esperan, vuelvo a reiterar, porque me parece muy importante en esto que hablamos de los equipos cordobeses y de todos los equipos del fútbol argentino que necesitan que el hincha se asocie, llegar a esos 10.000 socios tan esperados. Y por supuesto que sea una verdadera fiesta del Miguel Sancho en el partido de mañana. Un partido en donde un estudiante de caseros siempre es complicado, pero también se hablaba de la complicación que podía llegar a ser ir a jugar a drogué. Prácticamente no le pesó jugar en esa cancha al conjunto de Chiquito Bocio. Y ni que hablar con toda su gente, con toda la fiesta y con toda la desgarabía que se va a vivir mañana en Nueva Italia. Esperemos que el partido sea de excelencia ante un rival que ya viene acostumbrado a jugar en la segunda categoría del fútbol argentino y que siempre es uno de los candidatos. Pero Racing, con este arranque, con este presente que viene teniendo a lo largo de tantos años, también se mete entre los candidatos. Sin duda, sin duda. Bueno, una pequeña y breve encuesta rápida al pasar gas. Esto que hablábamos de que la gente me parece que está muy de acuerdo con el tema de haber mantenido la base, que es por ahí la certificación que le ha dado la mayor cantidad de equipos que en los últimos años han logrado el ascenso para consolidarse en las categorías nuevas. Y de paso poder apreciar hasta dónde va la cola. Así que si te hago, te tiro ahí para que haga pin, 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 ¿cómo va? Dale. No hay ningún problema, pero me extraña, araña. Que Winzy no engaña. Conforme con haber mantenido la base, estamos haciendo una encuesta. La verdad que sí, porque está bien armado el equipo y si no, después traen todo nuevo, como que cuesta entre que se conozcan y todo. Así que me parece que está bien. Mantener la base fue la clave. Sí, sí, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Disfrutaste, preparando todo para mañana. Sí, sí, obvio, obvio. Como tiene que ser. Seguimos. ¿Que haya mantenido la base, es positivo? Sí, obvio. Sí, está bien. Me gusta el equipo que está ahora, el plantel que se formó. Bueno, ¿algún resultado para mañana o lo dejamos para mañana? Para mañana mejor. Lo mejor, pero la previa se va armando. Obvio. Sí o sí. Una fiesta nueva de Italia. Haber mantenido la base fue fundamental. Sí, fundamental la base, incorporar esos nuevos valores que participaron en la historia, también en el triunfo que tuvo el visitante. Así que es positivo haber mantenido la base y seguir incorporando algunos nuevos valores. ¿Con quién se viene a la cancha mañana? Con la compañera y el hermano. ¿Y el hermano también? También, sí, sin familia. Bueno, disfrutar como siempre. La familia que identifica a Racing, siempre la familia. ¿Conforme con haber mantenido la base? Sí, mucho. Fue hermosa. Bueno, ¿y ahora con quién se viene mañana a la cancha? Con casi toda mi familia. ¿Siempre la familia presenta? Exacto. ¿La familia es Racing? Sí, todos, todos. Bueno, muchas gracias. ¿Conforme con haber mantenido la base? ¿Fue clave? Pero claro, porque por lo menos para mantenerlo, viste, hasta que nos formemos bien, busquemos buenos refuerzos. Cuando está la base, la base está, hermano, viste. Así que, bueno, esperemos, viste, que este año va a ser una buena campaña y el año que viene, reforzarnos y ya pretender a subir la primera. ¿Hay que ser así? ¿Hay que tener la confianza? No, la confianza está, vos viste, que era lo que ya hicimos poco, pero tenemos un corazón por la academia, mira, que no sé, no sé si todos la tienen, todos los equipos de Córdoba la tienen. Pero, ¿cómo poco? ¿Acá hay una multitud? ¿Hace rato, todas las semanas, llegan de pulga? Todas las semanas sí va, hermano. Así que la vamos a rellenar el viernes. Me gusta, me gusta con esa confianza. Bien. A disfrutar. Dale, más vale. No, nos llevamos un triunfo, nos llevamos un triunfo el viernes. Me gusta esa estadística, me gusta, me gusta. Haber mantenido la base fue fundamental. Sí, sí, fundamental, sí, sí. Y ahora hay que hacerse fuerte de local. Eso también es importante. Sí, fuerte de local y, bueno, un par de triunfos afuera y un par de empates y creo que vamos a estar bien ahí. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Te imaginabas el triunfo en Agro? Sí, sí, sí. Porque Racing ha mantenido la base y, bueno, ha traído algunos refuerzos de instituto y algunos otros jugadores del argentino A, así que creo que puede estar pelear. Lo importante es que haga una buena campaña y que se pueda mantener en esta primera temporada y, bueno, después sumar gente para pelear el ascenso. ¿Vinieron los amigos, no? Hermanos. Hermanos. Hermanos, exactamente. Sí, bueno, contento. La verdad es que es algo que esperábamos hace mucho. Después de 17 años poder volver a la B nacional, la verdad es que es una alegría enorme. Y también da mucha alegría ver a tanta gente que ha vuelto a la cancha, que vuelve a acompañar a Racing y nos vuelve a poner un poquito en el lugar en el que merecemos estar. Y la familia siempre, ¿eh? La familia académica. Sí, la familia académica hasta siempre. Mira, nosotros, mi viejo tiene 73 años, es el que nos trajo de chico. Y, bueno, el otro día vinimos justamente para pagar la cuota de socio y volver con él, que nos trajo cuando tenemos chico, ahora nuestro que está grande, lo traemos nosotros a él. Bueno, eso es lo más importante. Exactamente, lo más importante. Así que, bueno, esperemos que mañana tengamos un buen resultado. Empezamos con el pie derecho del campeonato, gracias a Dios. Y ojalá que mañana, sabemos que es un rival difícil, pero que tengamos un triunfo y nos vayamos todos contentos en tu casa. Muy bien, a disfrutar. Seguimos por acá. ¿Positivo haber mantenido la base? Muy positivo, la verdad. Bueno, ¿desde cuánto hace que sos hincha de Racing? Desde que nací. Toda mi familia es hincha de Racing y todos son socios también. Bueno, preparando todo para mañana, imagino. ¿Con los amigos? ¿Con quién venís? Con mi familia. ¿Siempre la familia? Siempre la familia. Eso ya ni se pregunta en Racing, es familia. Siempre familia. Bueno, a disfrutar este momento entonces. Dale. ¿Mantener la base fue clave? Mantener la base, trae un equipo más. Es decir, Racing es lo más grande y voy a seguir mostrando que es lo más grande. Bueno, ahora Calidad Rodríguez, qué cosa de loco, ¿no? Es un maestro. ¿No se termina mal, Cali? Es interminable. Él y el dilema son dos fundamentales de equipo que nunca pueden faltar. Bueno, disfrutando el momento, mañana ¿con quién venís a la cancha? Con la familia. Siempre la familia. Siempre la familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, está ocupado el representante. Ya está tomando el representante. Sí. Y bueno, hay que tener tranquilos. Ahí estamos con los muchachos. Bueno, bueno, contento de haber mantenido la base, muy chiquito. Sí, sí, muy chiquito. Estuvo mortal, desmantelé la base, así. Bien piola. Bueno, a cortar papelito para mañana, entonces. Sí, siempre. Como todos los días que ven en la cancha. Gracias, muy amable. Bueno, acá sigue la cola, ya casi llegando al final, Diego Riqui, como querían observar ustedes. Tremendo. Y, por supuesto, la ilusión de toda la familia académica. Que Racing es familia. Racing es familia, muchachos. Bancan en todas, después de tantos años, siempre bancando. ¿Cómo no van a estar en este tremendo presente que no es de ahora? Que viene desde muchos años. Lo decíamos también ayer con la Tota Medina, cuando obtuvo el triunfo el campeonato de la Liga Cordobesa, después cuando fue creciendo en los torneos regionales. Y, por supuesto, con jugadores que, con ese sentimiento propio, se ponen la camiseta de Racing, que cumplen, como hablábamos de Cali Rodríguez, Elema Jiménez, la Joya López que le tocó irse, volvió, terminó convirtiendo un golazo en el debut de Racing, en la primera nacional. Nacional y que le da vida y le da ilusión a esta institución que, sin dudas, merece estar mucho más arriba, como lo es fiel a su historia. Y como lo es fiel a la familia, la familia de Racing, que es fiel al equipo y fiel a la institución y que, sin dudas, mañana, a partir de las 9 de la noche, ya se va a colmar el Miguel Sancho para lo que va a ser la segunda fecha de este campeonato de la primera nacional, cuando frente nada más y nada menos que a estudiantes de casero. El arbitraje, hablaban del VAR antes, Barrasa va a ser el árbitro del encuentro, así que está claro que no tenemos VAR en la primera nacional, pero bueno, ya estaba confirmado el árbitro y un Racing que estuvo entrenando en el día de hoy, ya preparando absolutamente todo el partido para saltar al Sancho mañana a partir de las 21. Gracias, Gas, gracias ante un gran rival como estudiante de caseros, que, recordemos, fue el finalista con el Instituto por el segundo ascenso en la última temporada, ¿no? de los equipos más fuertes de la categoría. Abrazo grande, Gas.